Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Medio de Comunicación Colombiano, Revista Semana, inventando fake, a los cuales respondió Padrino López. Vimos el hilo de la tabla. Colombia, imagínense ustedes, por favor, vamos a hacer un ejercicio, a ver cada uno en los países de los cuales nos están viendo. Ustedes se imaginan un país donde se agarra a unos niños robando, se veía que era un almacén, ¿qué se habrán robado? Un bolígrafo, un martillo, unos platos, ¿qué puede ser? Lo que sea, ustedes imagínense un país del mundo donde agarran a unos niños robando, donde los graban y quienes los graban, los del almacén dicen, lo estamos grabando para que no terminen en una autopista tirados y que esos niños terminen después que fueron grabados con sus manos, con cinta plástica y que a las horas terminen asesinados en una calle. Señoras y señores, ¿de qué país estamos hablando? ¿En qué se ha convertido Colombia? ¡Qué putrefacción! ¡Qué asco! ¡Qué suciedad de mierda! Y no pasa nada. Los jóvenes salieron a protestar en Colombia, terminan sin ojos o terminan flotando asesinados en los lagos o en los ríos colombianos. ¿En qué se ha convertido Colombia? ¿En qué se ha convertido ese país, señoras y señores? ¿En qué? Y resulta que cuando vamos a ver el accionar de su presidente, colocado ahí por Uribe y controlado por Uribe, en vez de estar pendiente de los desafueros, de los despropósitos, de las barbaridades y aberraciones de una sociedad podrida y carcomida, moral y políticamente, como Colombia, resulta que Duque está centrado en seguir atacando a la República Bolivariana de Venezuela. A nosotros, que con 30 millones de habitantes tenemos 6 millones de colombianos que escaparon de allá. Y lejos de venirles yo a decirles a ustedes que el presidente Iván Duque mandó a hacer una investigación, que ya fueron capturados los asesinos de estos dos niños. No, lo que hace Iván Duque es continuar la remetida contra Venezuela. En esta ocasión, a través de declaraciones al medio de comunicación brasileño o Globo. Vamos a verlo en el titular de laiguana.tv. Lo último de Duque, dos puntos, dice que está unido con Bolsonaro por la democracia en Venezuela. Señoras y señores, realmente Duque puede hablar de democracia. Bolsonaro puede hablar de democracia. A Bolsonaro no lo dejaron entrar hace algunos días a un partido de fútbol en el país del cual él es presidente por no estar vacunado. Tanto Duque como Bolsonaro ya están fuera del poder. Los votos populares los van a sacar. Y el uribismo está fuera del poder. Al menos que no asesinen, y hay muchas posibilidades, a Petro. Al cual ya le hicieron trampa, por cierto. Él debería ser presidente. Él debería ser presidente de Colombia. El presidente colombiano Iván Duque aseguró que su administración trabaja con la de Jair Bolsonaro, imagínense ustedes, Batman y Robin, por la libertad y el progreso de la región. Y muy particularmente, abro comillas, según ellos, en defensa de la vuelta a la democracia en Venezuela. Me imagino que sea la democracia donde se asesinan a niños por robar chupetas y amanecen asesinados. En las calles, en las veredas y en las autopistas de ese país. A ver, también se enorgulleció el inefable Duque de haber construido un cerco diplomático contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que no tiene precedentes en América Latina. Qué gran logro acosar a un país y acosar a un presidente. Dios mío. Esto es el mundo patas arriba citando a Galeano con quien comenzamos este programa. Otro punto del que se permitió emitir opiniones fue el del diálogo que desarrollan representantes del gobierno bolivariano y las oposiciones en México, a pesar de que su país no está acompañando, facilitando o mediante el proceso. ¿Qué tiene que decir Duque en relación al diálogo en Venezuela entre Venezuela? Pregunto yo. En ese orden indicó este señor que fue la presión diplomática de quienes no reconocen a Maduro lo que lo obligó a sentarse en una mesa para negociar con la resistencia democrática. Falso. Ese diálogo se propició desde el mismísimo gobierno y ya desde hace rato. Y ya desde hace rato. De hecho, ni Duque, ni Bolsonaro, ni Uribe, ni Trump y sus hijos, es decir, Guaidó y Leopoldo López, querían absolutamente nada de con diálogo. Ellos estaban dando golpes de Estado, intentó una de invasión, intentó una de magnicidios. ¿Recuerdan ustedes? Guarimba, desestabilización, bloqueos, sanciones. Ellos no querían ir con el diálogo. Ahora dicen que obligaron al gobierno a sentarse a derrota. No, después que intentaron todo y no pudieron con Maduro, que es la verdad, es la cruda realidad. Duque no pudo con Maduro. Trump no pudo con Maduro. Bolsonaro no pudo con Maduro. No pudieron. Piñera no pudo con Maduro. Borrell no pudo con Maduro. Intentaron matarlo, intentaron invadirnos por varios, intentaron robarse nuestro oro, intentaron, intentaron, intentaron y no pudieron. Y no les quedó otra que sentarse a negociar. Ahora saben a decir, obligamos a Nicolás Maduro a negociar. No son creíbles. No son simplemente creíbles. Además, este señor Duque dijo al diario brasileño que aunque considera que es un espacio válido, manifestó su escepticismo en relación con la verdadera voluntad del gobierno, al que acusó sin pruebas de intentar enrollar las negociaciones como ya hizo otras veces. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué carajo tiene que ver o tiene que decir el señor Duque sobre los diálogos en Venezuela? ¿Tiene la Colombia encendida? ¿Desplazados internos? ¿Fosas comunes? ¿Masacres todas las semanas? ¿Qué tiene que decir en relación a Venezuela Duque? Esa es mi gran pregunta. Ayúdenme ustedes a contestarla, por favor. Ayúdenme. En todo caso, estas declaraciones se hicieron públicas justo un día antes de que el mandatario, qué casualidad, viajara a Washington y Nueva York en una supuesta visita de trabajo y a cinco días de que inicie la nueva ronda de conversaciones en México. Dice por aquí, José León, seis millones de malvivientes colombianos. No, no lo acepto, no acepto que generalicemos ni que tildemos, porque caeríamos en la xenofobia, el racismo de ellos. Dice seis millones de colombianos, le corrijo yo, José, y discúlpame, que aquí en Venezuela gozan de todos los derechos de ley. Imagínate que en zonas urbanas como Fuerte de Tuna tienen en los edificios rusos, viven más colombianos que venezolanos. ¿Qué tal? Se les ha dado educación gratuita a los colombianos aquí, vivienda, trabajo, educación, todo gratuito. Seis millones. Nosotros somos 30 millones en Venezuela. Y Colombia hace todo esto. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.